Continuamos en la venganza, será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí haciendo la matiné a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 3.30. El domingo 22 de julio de 15 a 18 en Belgrano 3.47 habrá un espectáculo llamado Murgas con Telan. Un festival solidario pidiendo por la reincorporación de los despedidos de Telan. Estarán Murgas como atrevidos por su costumbre, los atorrantes de Almagro y otro. Repito, el domingo de 15 a 18 en Belgrano 3.47. Muy bien. Sí, sí, dale. Bueno, ahora sí podemos continuar. Hablaremos esta noche de Teofanía y sus tres maridos. Todo el mundo ha visto la película Teofanía y sus tres maridos. Sí, con Sonia Blanca, qué lindo. No, era otra. Ah, bueno, lo mismo. No, no es lo mismo, pero... Si usted va al diccionario y se fija a ver qué dice acerca de Teofanía, encontrará escrito esto. Fue una emperatriz bizantina famosa por sus crímenes y por su belleza. Y después nos dice mandada. Esa sentencia de las enciclopedias nos llamó la atención, seguimos adelante, para contar su historia más o menos completa. Así que ubiquémonos en Constantinopla, la capital del imperio bizantino, que fue aquel imperio que duró mil años y que pervivió durante toda la Edad Media y cuya caída marca el fin de la Edad Media, precisamente, en 1453. Allá en la capital, en Constantinopla, pero en el año 941, nació una niña a la que se le llamó Anastasia. Era la hija de un tabernero del Peloponeso. El Peloponeso es en Grecia. Se llamaba Crátero al Neato. Era una niña hermosa que los visitantes de la taberna miraron con un afecto al principio que se convirtió en deseo cuando Anastasia creció. Uno de sus admiradores propuso al padre que en vez de llamarla Anastasia, la llamase Teofanía, para indicar que había sido elegida por Dios y manifestada por Él, que ese es el significado del nombre. Y entonces el padre, que no tenía nada que hacer, le cambió el nombre. Ya esto me gusta poco. Que un borracho le diga, che, ¿por qué no le cambió el nombre a tu hija? Cuando cumplió 16 años, ya pelaba las naranjas sola. Teofanía participó en uno de los concursos de belleza que se celebraban, pero no para ganar órdenes de compra, sino para buscar esposa para el emperador o para los príncipes. Se buscaba esposa, sí, los bacanas hacían un concurso y se casaban con mis mundos. Bien, en este caso, Romano, era el sucesor de Constantino VII, se enamoró, dio en el concurso a Teofanía y le propuso casamiento. Teofanía aceptó y hubo boda. En Bizancio, como se ve, una plebeisa podía llegar al trono sin que su nacimiento fuese un obstáculo, ¿no?, para eso. Bueno, un año después, Teofanía dio a luz un hijo, el futuro Basilio II, conocido con el nombre de Búlgaróctonos, que quiere decir matador de búlgaros. Ya a la noche salían a matar búlgaros. A la muerte del emperador Constantino VII, Romano subió al trono, esto ya había pasado incluso antes, tenía 21 años y Teofanía 18. Todo fenómeno está ahí, ¿cierto? Lo primero que hizo esta chica al ser proclamada emperatriz fue despojar de cualquier poder a su suegra, Elena, y correr de la corte a cinco cuñados, a los que hizo encerrar en varios conventos para que no pudieran conspirar entre ellos. Fantástico. Fantástico. De acuerdo, sí. A mí me parece que pinta serio esto. La quecha a la suegra y a los cuñados, como con primera medida, me pareció una persona precavida. Bien. Dice la crónica que Romano, el emperador, se dedicaba a la caza, y entre cacería y cacería le hizo cuatro hijos a Teofanía. Una de las últimas salidas fue fatal para el emperador, habrá sido la última entonces. Llegó al palacio, todo sudoroso, y se metió en la cama, y se murió. No digo que haya sido porque se metió en la cama sudoroso. No. Cuento lo que pasó. Bueno, sí. Ya llegó con alguna... No, hasta aquí no dice nada. Muchos dicen que la emperatriz había pronunciado, por decir así, la fragilidad del romano con insistentes embates amorosos. Antes se creía que el mucho contacto amoroso hacía mal y mataba. Ahora, del mismo supersticioso modo, se cree que hace bien. Pero otros dicen que a Romano lo mató su afición al vino. Finalmente, no falta el que dice que uno de esos vinos estaba envenenado. Claro. Bueno, eso sí mata. Ajá. Sí, sí. Ya sé entonces por qué venía sudoroso. Lo cierto es que Romano estaba muerto, vamos. Bueno, Teofanía se asustó porque sus hijos eran menores de edad y se podía dar el caso de que algún general o alto dignatario de la corte diese un golpe de estado para acceder al poder y rajarla del palacio a ella y a sus hijos. Eso era el mejor de los casos, porque también podían liquidarla, ¿no? O recluirla en un monasterio, como había hecho ella hace tres frases nada más, con su suegra y los cuñados. Bueno, entonces, buscó rápidamente a un hombre que sustituyera a Romano en el lecho y en el trono. Entonces, empezó a buscar, a ver, qué sé yo. Ahí estaba como candidato el general Nicéforo Focas, 51 años. Dice la crónica que era moreno, viudo, muy religioso y ascético, hasta el punto de que apolillaba en el suelo y llevaba siempre un cilicio para castigarse, ¿no? Teofanía mandó a llamar a Nicéforo, que se encontraba al mando de un ejército allá donde Judas perdió el poncho. El general se presentó y fue velozmente amado por la emperatriz. Luego Teofanía le presentó su plan de casamiento y Nicéforo aceptó. Fue una decisión hábil por parte de Teofanía. Nicéforo era muy querido y, por más que no se respetó la sucesión dinástica, fue consagrado emperador con el aval de la mayoría de los funcionarios. Así, con aquel casorio y todo lo demás, Teofanía se quedó lo más tranquila en el trono. Bueno, el matrimonio fue un poquitito extraño, ¿no? Porque Nicéforo seguía apolillando en el suelo y en una habitación aparte, ¿no? Bien, lo cierto es que el emperador no le daba bolilla a su mujer y, peor todavía, Teofanía se veía cada vez más apartada de los asuntos de Estado y del poder. Nicéforo, debido al cuidado que prestó al mantenimiento de los ejércitos, empezó a economizar en otras áreas. Redujo los lujos de la corte, recortó las exenciones del clero, prohibió la fundación de nuevos monasterios, aumentó los impuestos, resultado revueltas. Y la revuelta más importante la armó su propia esposa. Que se había hecho amante de otro tipo. ¿Cuándo ocurrió? ¿No lo contó? El justo que yo estaba hablando en el suelo, aprovechando que yo estaba hablando del tipo, la tipa se hizo amante de otro. Vio cómo es esto, ¿no? Era Ioannes Chimitzes, un sobrino en el céforo. Con el sobrino. Ioannes Chimitzes. Bueno, las fuentes... Un tema familiar en puerta. A mí me parece que esto se pudre. Las fuentes describen a Ioannes como petizo, con cabellos rubios rojizos, barba y ojos azules. Lo conozco. Chimitzes, que era un intrigante acá entre nosotros, le dijo a Teofanía que Nicéforo planeaba matarla, a ella y a sus hijos, para fundar una nueva dinastía. Entonces, bueno, Teofanía decidió entrar en acción y eliminar a ella, a su esposo. Y se le voy a matar yo, antes de que me mate a mí. Le dijo un día al tico, al Chimitzes. Y le pidió al Chimitzes que buscara unos sicarios para liquidar a Nicéforo. Le dijo, Chimitzes, chimitzes, buscate unos sicarios para... Así matamos a mi marido. Bueno, y se le va a toquecer. Se decidió atacar al emperador durante su sueño. Es el mejor momento. Es el mejor momento. No se puede defender. Así que en la noche indicada, los sicarios, que no estaban al tanto de las costumbres de Nicéforo, entraron a la habitación donde apurillaba Teofanía. Sí. Y encontraron la cama vacía. ¿Por qué? El tipo estaba en otra habitación. En el piso. Ahora, escuchame. Yo contrato unos asesinos para matar a mi marido y no le digo que apurilla al lado, en el suelo. No, no lo hubiera avisado. Es uno que está apurillando en el suelo al lado. Y por ahí me le quedan a mí. Y sí, si usted está en la cama. Pero usted es un gil. Sí, sí. Con los sicarios que contrata. Yo por eso dejo de ver una película. Con sicarios así. El otro día dejé de ver una muy buena. Hay una serie muy buena que se llama El Comisario Maltese. Fenómeno. Sí. Muy bien. Entonces, hay unos traficantes que mandan 22 veces por año a Nueva York a tres viejas que llevan a la ira, oculta la droga en sus vestidos negros y a la vuelta traen la guita. El Comisario Maltese las va a esperar al aeropuerto de Punta Raiz y ahí en Palermo y bajan las tres. La viene a buscar un tipo, qué sé yo, y la lleva al banco. Y todo esto la siguen a las menas, ¿no? Y al tipo. La lleva a un banco, se meten en el banco, les comentan a los policías, a ver, a estar expositando la guita. Entonces, esto agarran, llaman al banco y le piden al director del banco que le dé una autorización para examinar las cuentas de esta gente. Y yo acá, en Sicilia, los bancos son sagrados, no le puedo dar esa autorización. Dejé de ver. Dejé de ver, está mal armado el argumento. Está mal armado, lo tenías ahí, y ahora estoy, ¿por qué no agarraste la puerta al banco? Agarran la puerta al banco, así le levantan la polla y le decían, está guita. No tenés ni que revisar la cuenta ni nada. Entonces agarré y cambié y puse otra cosa. Expusieron el banco como, es un obstáculo ahí el banco. Sí, pero no importa eso, no importa el procedimiento de la policía. Saben que el banco no le va a dejar revisar las cuentas. Las tiene la vieja ahí. Y sí. Agarrála y dice, a ver, a ver qué tenés abajo de la polla. Pero bueno, señor. Y este, y este pago de bicestes... Es para usted. Para usted, doctor. Bueno, el caso es que los sicarios encontraron la cama vacía y, bueno, se fueron. Pero esos no son sicarios. Empezaron a irse, qué sé yo. Estaba el mismísimo Nicéforo durmiendo en la otra pieza y revisaron. Hasta que al final escucharon, eso es pura suerte. Escucharon como un... Ronquido. Un ruido, un ronquido. Abrieron y lo encontraron ahí apurillando en el suelo y lo mataron. Ah, bueno. No, al final lo mataron. Bueno, bueno. Pero yo ya me enojé. El caso es que Teofanía estaba otra vez libre y decidida a casarse esta vez con su amante, ¿no? Yohannes Chimice. Pero sucedió que el patriarca de Constantinopla es el jefe de la iglesia. El emperador es el jefe del Estado y el jefe de la iglesia es el patriarca de Constantinopla, jefe de Oriente. Al presentarse Chimice a la puerta de la iglesia para ser coronado emperador, le prohibió la entrada delante de todo el mundo. ¿Por qué? Es que acá no entras porque sospecho que vos andas en cosas raras. Y Chimice tuvo una actitud noble. Decidió cargar él con todas las culpas del asesinato a Teofanía, explicando que aquella mujer lo había embrujado con su belleza. Ah, qué bueno para decirle a la policía. Sí. Mire, le dijo, rechiflado por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruina y pechador. Y quedé sin un amigo, y viví de mala fe, y me tuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo, cuando se fue. Y que era libre. Que era libre, eso le dijo el comisario. Dijo que estaba perdidamente enamorada, que había cometido el crimen por eso. Y el patriarca medio que lo perdonó, y dice, usted puede ser emperador siempre que la destierre a Teofanía. ¿Cómo? Pero... Y después, y así era la gente. Y así era la gente. Hizo todo por ella. Y claro, dice, sí, te voy a dejar entrar para coronarte, pero vos tenés que desterrarla a Teofanía, para siempre. Bueno, y Chimice acató las condiciones del patriarca, la expulsó a Teofanía, la encerraron en un monasterio por allá lejos. Bueno, tenía entonces 29 años. Su belleza había alcanzado el apogeo, y su temperamento no la llevaba precisamente a la vida monástica. Así que en cuanto pudo, Teofanía se escapó del convento, y se presentó en Constantinopla. Y buscó asilo donde creyó que iba a ser más seguro. La iglesia de Santa Sofía, tal vez, imaginó que contaría con la ayuda de los cortesanos que la habían rodeado en otros tiempos. Pero no fue así. Nadie le hizo caso, y el Chimice encargó a uno de sus servidores que entrara a la iglesia e hiciera prisionera a Teofanía. Y así lucía. Teofanía pidió ser llevada a presencia de Chimice, esperando conseguir su gracia, ¿viste cómo es? Y sí, bueno, lógico. Nos amamos tanto, parece mentira, nunca pensé que... Bueno, sí. Siempre creí que... Bla, bla, bla. Pero todo fue inútil. Chimice vio a Teofanía, pero se hizo el otario, distante. Y ella, despechada, lo que lo vio así, tan distante, se le tiró encima y la empezó a pegar. Y los guardiá la portaron vía. Fue desterrada en un rincón de Armenia, donde permaneció seis años, hasta que se murió Chimice. ¿Cuándo murió Chimice? Entonces, ¿quién fue el que lo sucede? El hijo de Romano y Teofanía. Basilio. El pibe Basilio. Y entonces volvió. Volvió, volvió. Pero el poder que tenía había desaparecido. Aún conservaba la belleza que le había llevado al trono, pero pasó el resto de su vida viviendo oscuramente en la corte. Tan oscuramente que no se conoce la fecha de su muerte. Esta es la historia de Doña Flor y sus seis maridos. Vamos a escuchar, para homenajear a esta mujer tan brava, ¿no? El tango que se compuso en su honor. ¿Ah, sí? Sí, claro. Qué bueno. El tango de Cadícamo que se llama Muñeca Brava. Y que canta ahora mismo Gardel. A verá.